Hola, mucho gusto, mi nombre es Daniel León, docente de Política Internacional y hoy vamos a preparar un caipirinha en Brasil. Los ingredientes son, cachaza, azúcar blanco, cuatro cascos de limón, hielo y listo. Entonces, vamos al otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!